Hola a todos El día de hoy yo no debería poder hacer un video Pero voy a hacer un video porque en mi país, Bolivia, hay problemitas Y creo que lo mismo podría decir si estuviese en Ecuador Bueno, entonces la semana pasada O si estuviese en Argentina y demás Bueno, entonces hubo problemas Y ayer me llegó tarde el mensaje de que no tenía que ir al trabajo Así que fui al trabajo Y no había trabajo Y bueno, entonces al salir me dije Tengo que ir a comer Después, ¿qué hago? Y fui a ver si se podía ver la película El Guasón Y sí, ese día sí se podía ver No, hoy, que es el día siguiente, ya no se puede ver Hay problemas en mi país, vamos a ver cómo se les olvide más Entonces, voy a hablar de la nueva película El Guasón durante 15 minutos Porque hay, bueno, hay varias cosas que se pueden hablar Y hay una cosa que me ha sorprendido En primer lugar, vaya Creo que podemos ver el futuro con esta película Y decir, no sé, los nominados son Joaquín Fínex Y el Oscar es para Joaquín Fínex Joaquín Fínex es un actor con muchísima trayectoria Y rara vez he visto una película que requiera que el personaje principal cargue la película Durante, creo que está en el 99,9% de la película Y prácticamente en, o sea, en el 100% de las escenas No estoy recordando si es que hay una escena en la que no sea él un componente importante Por lo tanto, es ese tipo de momentos O mejor yo, es ese tipo de obras en las que desaparecen los actores Y aparece el personaje En otras palabras, está muy bien construido su Guasón No es él No es el Guasón No es Joaquín Fínex Digo, no es Joaquín Fínex, es el Guasón Entonces, él como actor desaparece dentro de lo que es su personaje Lo que es buenísimo Dentro de la pantalla, o sea, para lo que ves Él es un actor con muchísimo, como se dice Ya tiene experiencia y todo lo demás Así que probablemente sabe desconectarse Si no, su círculo social más amplio va Su círculo social más cercano va a sufrir las consecuencias Digamos, porque no debe ser muy divertido Salir a divertirte con el Guasón Bueno, entonces, un trabajo actoral Un trabajo actoral, la verdad que impresionante Estamos hablando de no solamente gestos Ni de solamente hablar con el cuerpo Sino el cuerpo mismo, o sea, las posturas De qué va a tener Y eso es en todo el bendito film Se nota que el director, que si no me equivoco es Todd Phillips O algo así Tenía una idea muy clara De qué se podía conseguir Qué se debía conseguir Se nota que es un proyecto de Es un proyecto de amor O sea, un proyecto obsesivo De algún grupo de creadores Entre ellos está, claro, Phoenix Que estaba buscando Es parte de la historia que se está contando En los artículos sobre el tema Que buscaba un estudio de personaje Entonces, eso es lo que es en gran parte El Guasón Esta película del 2019 Es un estudio de personaje Y es esa persona Completamente perdida Rechazada Pateada literalmente por la humanidad Y lo que sucede con ella ¿No? Vale Pero Pero, 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 pero También También otro aspecto que hay que rescatar Y que me parece Me parece digno de estudio Es la fotografía O sea Cada encuadre Cada toma Está muy bien fotografiada Está muy bien iluminada Entonces Porque estamos hablando De que esto es una película Que tiene los recursos Para Hacer la película Digamos De esta manera De esta manera De esta manera De otra manera De esta manera ¿No? Y entonces Cuando tú tienes Todas esas posibilidades De imagen Y cuando ofreces La imagen que ofrece Del Guasón Entonces lo que hay Es un procedimiento consciente De escoger uno de esos caminos Y Trabajar muchísimo Para obtener Esa imagen Entonces Hay un trabajo Muy, muy cuidadoso Para que todo se vea Feo Ese es un mundo Inhóspito Horrible Desagradable Todo es En primer lugar Digamos Uno de los primeros momentos Ya tenemos Parte de lo que es La historia O mejor dicho Parte de lo que es El contexto El trasfondo De esta historia Y es Que hay una huelga De 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 los carros De basura De que ¿No? La ciudad gótica Está 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 en el fondo De que todo se está yendo mal Y entonces Entre otras cosas Tenemos La basura La basura Acumulada En cada espacio Posible ¿No? Entonces Esa es una decisión Consciente Y es una decisión Consciente De lo que es El equipo De Que está Diseñando La imagen Que vamos a ver En la pantalla Y está Muy bien Trabajado Para que Para que El 90% Sea Lugares Desagradables Lugares Cuando es Muy grande O sea Es Empequeñece A la persona Y todo ese tipo De cosas Hay un trabajo Muy bueno De De marear Los ángulos Digamos Hay mucho Contrapicado Que no tiene El efecto De contrapicado Sino que Está ahí Para mostrarte Que feo Que es este techo Que feo Que es este espacio Y tienes que Trabajar bien Eso Para Que tengan El efecto De disminuir ¿No? Cuando Picado Contrapicado Tienen Más bien Se juega Con esos Efectos De incrementar O Disminuir La imagen La fotografía Me parece Un trabajo Como para Para verla De nuevo Solo para ver Esos aspectos Pero como es Solo ver Esos aspectos Diría que no vale La pena Si tú no vas a Si tú Bueno De entrada ya Voy a revelar Algunos puntos De la película En otras palabras Que eran prevenidos Porque te voy a Estropear el film Como se dice O sea Los famosos Spoilers Cuidado Que voy a tener Spoilers Por delante Aunque creo Que a esa altura Ya no sé Si alguien No la ha visto De todo el público Posible Que la puede ver Yo la recomiendo Solamente por cuestiones Técnicas Está muy bien Trabajada Y es Bueno Solamente Por ver Esa actuación Solo por ver Esa actuación Vale la pena Y Un último punto Entonces También habría que mencionar La música La música En todos Sus momentos O sea Cuando es Música original O cuando es Música escogida Entre digamos Lo que es la música Disponible Está muy bien O sea Se nota Que esto es Realmente un trabajo De De amor Artístico Cuando ves Hay ese tipo De coordinación En Lo que es Fotografía Edición Actuación Historia ¿No? Tú puedes ver ahí Que encajan Muy bien Entonces Hay un esfuerzo Como les digo De todas las opciones Que tienes El momento En que comiences A caminar En una dirección Hay esfuerzo Hay un gran trabajo Para no hacer De esta película Una producción Limpia Una imagen clara Y todo lo demás Sino todo lo contrario Eso es Eso es Harto trabajo A diferencia De lo que se cree Porque digamos Si lo estándar Es poner Diez luces Entonces aquí dices Ya Quiero cuatro Pero no es suficiente Entonces Quiero cuatro Y quiero Otra esta Y que tengan Pocas luces Es una pesadilla De trabajo Que está muy bien En toda la película Para que sea Desagradable Otro aspecto Entonces Música O sea Fotografía Actuación Música Y otro aspecto Que voy a rescatar Es la fuerza Icónica De varios Varios momentos Y varias Escenas Y varias Varias escenas Simple y llanamente Lo que sucede Es que Tiene una fuerza Icónica Intrínseca La película En otras palabras Es la El Guasón Del 2019 Lo que Tiene Esa presencia Es Crear Tú mismo Algo que Tenga fuerza Pero porque Tiene fuerza Porque tú lo has creado Sobre todo Teniendo en cuenta Que en el caso Del Guasón Tiene una Gran Gran trayectoria Icónica Como Como personaje En tantas Otras ocasiones Anteriores Entonces Obviamente Se suma A esa Pirámide De producciones Del Guasón Esta actual Película Pero Tiene fuerza En sí misma Tiene presencia En sí misma Tiene Una imagen Identificable Diferente A las otras Y presente Entre las otras Con fuerza Eso no Es fácil De lograr Porque Tienes que Digamos Tener la fuerza De decir Yo lo voy a decir De esta manera Y que la manera En que yo lo voy a decir Va a tener un impacto Entonces Entonces Ese también Es un gran mérito De la película El El afiche El afiche De ese Guasón Bailando Sobre esas Gradas Espantosas También Filmadas Tantas veces Como Un aspecto Opresivo Del espacio Que tiene que Recorrer Para llegar A su casa En el momento En el que Baja Bailando Con su Maquillaje El pelo El pelo El pelo Verde Teñido ¿No? Entonces Y ese momento En que baila Y se fotografía De esa manera Y se siente La fuerza El impulso ¿No? De esa narración Del personaje Entonces Eso Eso tiene Varios momentos Uno de ellos Es el baile Que todo Todo ese viaje De las gradas Y las gradas Y las gradas Lo ha preparado Para ese momento ¿No? Para ese momento Del bailecito Que está Armado En todos los otros Momentos Más De la historia Ya Y Por supuesto El momento Que es Determinante También O sea Con una fuerza Iconográfica Muy grande Es El momento En el que Sonríe Y tiene Heridas O algo Y con la sangre Completa Esa sonrisa Que es prácticamente Con lo que empieza ¿No? Entonces Ese es un trabajo Es Es un buen Trabajo En muchísimos Aspectos Como les digo No sé Yo no creo Que haya Una mejor Actuación Que la de Joaquín Phoenix En el Guasón De este año O sea No hay Yo creo Que ya Ya deberían Llamarle Y darle De entrada A él ¿Cómo se llama? Deberían darle De entrada A la estatua Para Digamos Evitar No sé La ansiedad A los otros Competidores Ya Ahora Hay dos aspectos Ya Una cosita Hay Un aspecto mínimo Que quisiera observar Y dos aspectos más El aspecto mínimo Es Que El Guasón Debía matar A los padres De Bruce Wayne O sea Debía matar A Thomas Wayne Arthur Arthur Debía hacer eso Para Para Completar El esquema De la historia Y se debería haber No sé Lo deberían haber Llevado a un lado Lo deberían haber No sé Deberían haber hecho Pero no tenía opción O sea El director Tenía dos opciones O Que lo matara Un 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 Imitador Que es lo que Escogieron O Que Se pierda La escena Del Guasón Que es Recuperándose en el auto Para ser celebrado Por la multitud Entonces Ya sabemos Cuál es el lado Que escogieron Y no había En forma De conciliar Esos dos caminos Y el no conciliar Esos dos caminos O alguno de los dos Mejor dicho así El no conciliar Esos dos caminos Me parece un error Dentro de lo que es El guión Ya Ahora Vayamos a A dos A dos Observaciones Que yo tengo Sobre el guión Y a un aspecto Y uno de los dos Es algo que me preocupa El primer aspecto Es Que el guión Es en sí mismo Y débil Tiene debilidades Y cuál es la gran Gran debilidad Que por si acaso Este tipo de películas La tienen Y qué me refiero Este tipo de películas Las películas Que buscan ser Malas Malitas Entonces El aspecto El problema Es el siguiente ¿Por qué mata El Guasón A esas personas? Porque son todos Unos tipos asquerosos Que están ¿Cómo se llama? Atacándolo a él Y después de molestar Y agredir a alguien O sea Entonces Son unos tipos asquerosos ¿Por qué ataca El Guasón A Ese es su compañero De trabajo? Porque ese es su compañero De trabajo En primer lugar Le da algo Que no debería darle Y en segundo lugar Miente Y consigue Que lo despidan O sea Ese es un problema O sea Ese es un problema Ese es otro problema ¿Y cuál es el otro trabajo? ¿Cuál es el otro problema? O sea ¿Por qué mata a la madre? Porque la madre Está loca Y la madre Ha permitido Que lo abusen de niño O sea Es una vida brutal Que ha sido permitida Por ella O sea Ella es la Gran engendradora Del problema Uno de los varios problemas ¿No? Que tiene él Después ¿Por qué? ¿Por qué va a matar Al tipo Que le da la bienvenida En el programa? Porque ese se burla de él Entonces Entonces Esa construcción Esa construcción De Papaf 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 Y de todo negativo Es siempre débil Es siempre débil Porque es fácil El guión lo hace El guión hace Que este sea así El guión hace Que este sea esa El guión hace De que no haya Una verdadera Capacidad De Esa realidad Construida Por el guión Para escucharlo Al guasón Para digamos Sacarlo de su locura Para la posibilidad De salvarlo Entonces Ese tipo de defectos En el que todo es oscuro Y todo es oscuro Ay todos son malos ¿No? Entonces Ahí hay un problema En primer lugar Todo es oscuro Y por lo tanto El guasón No es tan Un asesino Como un justiciero Cuando mata A esos tipos Cuando esos matos A esos tipos Que Como se llama Lo están agrediendo Prácticamente Es defensa propia Y es defensa propia Por todo lo que sucede Antes O sea Porque ya lo agredieron Así Bla 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 Entonces Eso es así En la película Porque así Lo permitió Con el guión Tengo un problema Con ese guión Tipo Facilón Es un tipo De problema Que enfrentan Las películas Malas malitas Y lo digo Malas malitas En el sentido Condescendiente De la palabra Tiene que haber La posibilidad De esperanza Tiene que haber La posibilidad Del bien Para que haya La tragedia De lo contrario No hay tragedia Él es un justiciero Incluso los policías No son agradables No son Gente que busca Resolver algo Sino parece ser Gente Prepotente Condescendiente Que incluso Lo molesta En el momento De su Cuando muere Su madre Cuando debería Cuando todo eso Lo está propulsando El guión En otras palabras El guión Está haciendo Que sean las cosas Así Y el guión Es débil Por hacer Que así sean Las cosas Es como Que todo vaya bien Si todo va bien Si toda la gente Es maravillosa Todos te ayudan Débil Si todo va mal Todos son unos asquerosos Si todo es una porquería Débil Fácil 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 Esa es mi primera objeción Que tengo con el guión La segunda es Que hay Una narrativa subyacente Que no es la locura Cuando el guasón Hace todas estas cosas En primer lugar El guasón Es el personaje Pisoteado por la vida Con la cual todos Podemos simpatizar Porque todos tenemos Algo que el guasón No tiene En otras palabras Lo podemos ver Desde arriba Condescendientemente No ayudar a aquel Que está oprimido Allá abajo Independientemente Cuál sea tu situación Tú estás arriba Así de fácil Porque no tiene trabajo No tiene futuro No tiene novia No tiene No tiene Tiene poquísimos amigos O sea No tiene carrera Tiene unos defectos Tiene el defecto Que está tan bien Trabajada esa risa Dios Etcétera Tiene todo eso Entonces tú No importa quién seas Lo puedes ver de arriba ¿No? Y puede simpatizar con él Porque quién no ha sido A su vez Agredido Humillado Quién no tiene problemas Quién no tiene sueños rotos Quién no quisiera eso Y tener problemas con eso Etcétera 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 O sea Quién no puede simpatizar Con el guasón Todos Ya Y dentro de este personaje Tenemos algo que se ya Se da por sentado Que es Cuando El sueño Que es la Que es la La novia Ficticia La negrita Le dice No Ah El quien haya matado A estos tipos Es un héroe Y se da A entender Directamente ya De que surgen imitadores De que los periódicos Se están preguntando ¿No? Es la nueva moda Matar a los ricos Ese tipo de cosas Y de que toda Esa violencia Surge En imitación A lo que ha hecho El guasón Y eso no se cuenta Tanto Se da por hecho Ese es El lado Que a mí Me preocupa El hecho De que se Se Considere Dentro de la narrativa Que esto es así Y que esto podría ser así Y que todo el mundo Tenga Y pueda entender eso Porque podemos entenderlo O sea Sabemos que es ¿No? Son esas benditas ideas De los No sé De todos los ocupas De todas las protestas Que hubo hace tantos años De todas las protestas Que hay hoy en día O sea Es eso ¿No? Es ese tipo de ideas Que la película Ni siquiera se molesta En explicar Porque ya Ya todos Deberían entender Que esto es así ¿No? Y sobre todo Dentro de un guión Con el que Se ha construido Para que esto sea así Y para que la única respuesta La única respuesta Sea la del guasón Porque la respuesta Del guasón Dentro de su mundo Dentro de su Dentro de esa construcción narrativa Es la respuesta justa Él es el ejecutor El verdugo El verdugo De su madre Por la Por la La condena Que su madre Le ha hecho Dado a él Él es el verdugo De esos tipos Por lo que esos tipos Le han hecho a él Él es el verdugo De su amigo Por lo que su amigo Le ha hecho a él Él es el verdugo Del canal Del bueno Del anfitrión Por lo que el anfitrión Le ha hecho a él Entonces Toda la vida Excusa Ese tipo de respuesta Y eso Eso me parece Bastante preocupante Bueno Como siempre Gracias por su atención Si algo de lo que yo digo Les parece que tiene sentido O si les parece interesante Por favor Compartan algunos de mis videos O suscríbanse al canal Como siempre Gracias por su Atención